Mis estimados y estimadas seguidores, estamos ahora en el campo, estamos vestidos de bota, ahí está un longo, está mi hijo, y allá hay una pila de arena. Estamos acarreando esa arena porque allá abajito, allá, hay un paso donde la volqueta no puede pasar. Y bueno, estamos acarreando un poquito de arena para poder hacer la construcción de la vivienda, de la casa de I.O.I.U., el lugar donde vamos a habitar en su momento, porque la casita de la finca, que es una casita un poquito, ay, perdón, estoy un poquito resfriado, la casita de la finca se ha ido de caña y bueno, ya por el paso del tiempo se ha ido deteriorando. Y bueno, mi suero va a ser la casa y vamos a ver qué pasa. Ya vamos a ver qué sucede si compartimos información sobre eso. Estamos ahorita en este lugar maravilloso, no hay nada como el campo, ahí está el caminito de llegada, ahí está el cacao, ahí está, hay verde por ahí en algún lado, hay frutas, y el cielo, y el viento, y los árboles, y el río en la parte de allá abajo, y los longos, y longos ahí, y mi hijo está allá, y yo soy manaba. Bueno, para que vea que también somos seres humanos, y no solamente me dedico al tema de cámaras y producciones y estar encerrado en el estudio, sino que de vez en cuando también viene bien hacer un poquito de estas actividades personales, de algo de ejercicio, de ayudar a la casa, de ayudar a la familia, para poderse sentir bien con uno mismo también, que es parte importante, parte del ser, del existir, del saber. ¡Qué lindo sonido de campo! Por aquí anda un poco. Cerramos la transmisión.